Top 6 Asombrosos descubrimientos sobre los virus Mis amigas, mis amigos, los virus fueron descubiertos desde 1892. Sin embargo, estos agentes infecciosos microscópicos aún esconden muchos secretos. En la actualidad, los científicos continúan haciendo nuevos y sorprendentes hallazgos. Para que conozcas más. 6. Antiguo virus Los virus no son seres vivos y no tienen forma de reproducirse por sí mismos. Están hechos de material genético, generalmente ADN o su primo químico ARN. Se encuentran ocultos en los genes de muchos seres vivos, incluyendo a los humanos. En enero del 2018, los científicos informaron en la revista Cell que los cerebros humanos contienen los restos genéticos de un antiguo virus que puede ser la clave para el funcionamiento del proceso del pensamiento. 5. Alzheimer Los científicos tenían desde hace tiempo la teoría de que los virus pueden desempeñar un papel en la enfermedad de Alzheimer. Recientemente, los investigadores analizaron cerca de mil cerebros post-mortem de personas que padecieron Alzheimer y otras que no. Descubrieron que los cerebros de las personas que sufrieron la enfermedad tenían el doble de cepas del virus del herpes, aunque no se sabe la relación del virus con la enfermedad. Los pandoravirus son un tipo de virus mucho más grandes que los típicos y tienen genomas complejos. Recientemente, los científicos descubrieron que parecen generar regularmente nuevos genes y proteínas. Las investigaciones futuras están enfocadas en encontrar los mecanismos con los que los pandoravirus son inusualmente prolíficos y crean nuevos genes. 3. HK2 En septiembre de 2018, los científicos revelaron que los genes virales podrían jugar un papel en la adicción a las drogas. Señalaron que el genoma humano está lleno de restos de infecciones antiguas de un virus llamado HK2, el cual en la actualidad es más común en las personas con adicciones a las drogas. Los investigadores señalaron que los restos del virus HK2 se encuentran en el 5 a 10% de las personas y no está claro aún cómo influye en los comportamientos adictivos. 2. Herpes Las infecciones por el virus del herpes simple son mucho más comunes de lo que parece. Se estima que el 80% de las personas del mundo están infectadas con el virus del herpes simple, VHS. El virus a menudo permanece en un modo inactivo en el cuerpo, por lo cual no causa síntomas, y por esa razón es más difícil que el sistema inmunológico pueda detectarlo y eliminarlo. Recientemente, los científicos informaron que descubrieron cómo inducir al virus a entrar en su modo activo para que el sistema inmunológico pueda eliminarlo. 1. Lluvia de virus Los virus están cayendo literalmente del cielo. Desde hace décadas, esta fue una teoría que los científicos tenían y que confirmaron en el 2018, que los virus viajan a través de la atmósfera en corrientes de aire. Pueden engancharse en partículas del suelo o agua y alcanzar el nivel de la tropósfera, en donde suceden todos los fenómenos meteorológicos que influyen en los seres vivos, como los vientos, la lluvia y la nieve. ¿Qué te parecieron estos datos sobre los virus? Nos gustaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito y compartirnos en tus redes sociales. También te invito a visitar el canal juvenil que se llama Gossip Teen. Creo que te encantará. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Películas famosas inspiradas en impresionantes hechos reales. Don Real Castillo, David Subiria, Gerardo Ramírez, The DC Max, Esther Palomino, Jesús Gibran Namikaze Moto, Guillermo Da Costa, Chris Furoresu, Daniel Zapata, Anakin Skywalker, Cristian Arango, Kevin Cancino, Haskaos, Rosaura Guerra, Clara Jara, Francisco Javier Durán Jiménez, Yo soy MAP, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.